¿Qué ahora va automático? No, a la primera más. Tú tocas. Espera, no me va a echar pegar a mí en el cap. ¿Quién es el fin? ¿Quién es? Es una mesa de puerta abierta y te digo, vamos a ver los campanes. Vamos a tocar ya, ¿eh? Vamos a tocar. ¿Quién es? No sé. Hola. Hola. ¿Cómo va? Tú le tires y no pares. Cuando yo te hago así, entonces pares. ¿Vale? Sí. Muy bien. Pues ahora, vamos allá. Ya. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.